Bueno, León, hemos venido a Zubieta para hablar con una leyenda de la Real Sociedad. 10 temporadas, 250 partidos, bueno, incluso más, pero resulta que empezó en el enemigo, en el Athletic. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Empezaste en el Athletic de Bilbao, casi. Sí, yo empecé en el Antiguoco, es un club de aquí, de Donosti, y es verdad que los dos años de cadete me iba al Athletic, porque es verdad que el Antiguo también tenía como, bueno, tenía un acuerdo con ellos y, bueno, es el paso que di. Y en juni les decía, vengo aquí y aquí seguimos todavía. Resulta curioso porque, leyendo un poco sobre tu trayectoria, estabas de recogepelotas con el Athletic y celebraste un gol de falta de Pedro. Sí, estoy sintiado bien, ¿eh? Sí, 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 eso es curioso porque, bueno, yo siempre he sido de la Real y, por mucho que me fuera ahí, pues, bueno, al final uno sigue siendo de la Real, ¿no? Y entonces teníamos la opción de los chavales de ir allí a recoger pelotas, los partidos. Y, pues, casualidad, había derbi y, claro, evidentemente fui el primero en el que levanté la mano para ir. Y es verdad que en ese gol, pues, bueno, Pedro metió un golazo de falta y sin querer me levanto y... Te salió de dentro. Me senté, pero sí, sí, me salió la celebración, pero, bueno, no se ha ido con nadie, así que bien. ¿Te miraban un poco raro o no? ¿Eh? Te miraban un poco raro. Yo creo que algunos sí, pero, bueno, lo disimule bien, lo disimule bien. Bueno, es que creciste en una Real Sociedad que disputaba ligas a Real Madrid incluso. No sé si crees que se podría repetir esa Real Sociedad de nuevo. Si lo ves que a lo mejor pueda volver a ocurrir en una Real Sociedad potente que llega a disputar el primer o segundo puesto, Copa del Rey, que esté ahí, ¿crees que volverá a pasar? Yo creo que es complicado, ¿no? Es verdad que hoy en día el fútbol ha cambiado mucho y, evidentemente, las diferencias económicas cada vez se están haciendo mayores y, pues, eso al final da mucho poder a los equipos que están arriba, pero creo que la Real puede estar arriba y algún año, pues, acabar arriba. Creo que ganar una liga, pues, igual sería excesiva, pero, bueno, se puede soñar y se puede creer y creo que, bueno, pues, acabar en Champions, estar ahí arriba peleando con los mejores, yo creo que se puede estar. La Real, por suerte, está haciendo un proyecto que va para arriba y no sabemos hasta dónde va a acabar. Y remontándonos un poco antes, al año 2003, fue cuando cambiaste Lezama por Zubieta. ¿Cómo fue ese cambio? Porque trajo algo de polémica, ¿no? Sí, trajo algo de polémica simplemente porque era el cambio de la Atlética a la Real, ¿no? Al final es mucha rivalidad y, pues, bueno, eso, quieras o no, siempre va a ser, pues, tema, tema que hablar. Pero, bueno, yo, pues, era una buena época para mí, pues, estando en la selección española, marcando muchos goles, pues, bueno, ya íbamos a dar casi un paso diferente. Teníamos a varios clubes en los que ya podíamos cambiar, ¿no? Y ya estamos casi también a punto para ir un poco hacia Inglaterra, que teníamos ya muchas cosas y luego apareció la Real. Y, bueno, pues, cuando aparece la Real, pues, ya es verdad que, bueno, pues, ya la idea cambiaba, ¿no? Era volver a casa. Mis padres también deseando, tenía 16 años y, claro, para ellos también el paso de volver otra vez para que volviera el niño a casa, pues, bueno, era importante. Y, bueno, para mí venir a la Real, pues, bueno, ya veía que, bueno, que ya era una apuesta seria y aquí, pues, bueno, podíamos empezar a soñar en mi equipo. Se hablaba de ti como uno de los mejores delanteros que había, bueno, de tu edad en el País Vasco. ¿No había, igual, cierto pacto de no agresión entre Real Sociedad y Atleti? No, no había ningún pacto. Igual que yo fui para allí, luego vine para aquí y, al final, yo creo que es algo natural. Yo creo que cada jugador hace la carrera que quiere y, oye, si vas respetando a todos y dices lo que piensas y vas con una naturaleza, o sea, con toda la naturaleza del mundo, no hay ningún problema. Cada uno elija qué camino quiere, ¿no? En ese aspecto no había ningún...